¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hoy vamos a hacer un diseño porque creo que es un personaje de los más terroríficos en este Halloween, así que espero que les guste mucho y que vean la película a medianoche con palomitas y con las luces apagadas. Vamos a ver cómo quedan estas uñas. ¡No! ¡Uy, qué miedo! Pues vamos a empezar con este diseño. Es bien fácil, se los juro. Miren, ahorita estoy colocando el adherente. Yo me adelanté y le había puesto unos tips para que no sea tan largo este video. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, haciendo una uña en acrílico blanco, una en amarillo, una en morado y voy a hacer una en azul. Ustedes pueden darle el grosor a la uña con los mismos acrílicos o si no quieren como gastar tanto producto, pues bueno, le hacen una capa de algún color de estos y encapsulan con el acrílico transparente. Yo lo hice completo con el acrílico y se me hace mucho más práctico y queda mejor. Ya limé y pulí y lo que van a hacer es unos globos. Primero van a hacer unos globos que son súper representativos del payaso eso y esto lo pueden hacer con pintura acrílica bien facilito. Ya vieron, son unos círculos, los cordoncitos y estoy agregando unos toquecitos de luz y listo. En la siguiente uña, esta uña está inspirada en su traje, entonces es una uña morada y le vamos a hacer unas líneas gruesas en color turquesa también con pintura acrílica. ¿Vieron qué fácil? Pues bueno. La que sigue es una de mis favoritas y bien sencillota, vean estos pomponcitos que me encontré en la mercería, pues bueno, se los pegué también inspirados en su traje. Lo pueden pegar con resina que no dura tanto, pero si lo pegan con acrílico, dura muchísimo más. En esta otra uña vamos a hacer su cara, su monstruosa cara y horrorosa cara. Entonces vean, estoy haciendo unos trazos bien, bien sencillos. Si lo ven, ahorita se ve rapidito, pero si lo ven con detalle, son bien, bien fáciles de hacer. Estoy deliriendo el ojo, ya le puse la ceja, le puse algo de decoración en su ojo con pintura acrílica también azul y ahora estoy haciendo los dientes, esos dientes son horribles, asquerosos y amarillos, solo que no los puse amarillos. Solo blancos porque estamos haciendo algo fácil y rapidito, rapidito. Después decidí que podríamos también ponerle un pompón rojo, pero pensé que no iba a durar tanto. Al final le coloqué la nariz en acrílico rojo para que pueda durar más. Y pues bueno, para esta uña yo les presento dos opciones. Una es hacer el barquito tan famoso de esa escena de la película, que a mí me encanta. Y pues bueno, si no se te da como que los trazos o no te convence tanto, pues bueno, esta es otra opción. Hacer el holand del traje de eso. Y esto se hace con acrílico blanco y con la ayuda de tu pincel para 3D. El pincel que es más chiquito. Es bien fácil, es rapidísimo y también se ve súper, súper, súper genial esta idea. Ya lo terminamos, vean, rapidito. Y ahora sí nada más lo que vamos a hacer es colocarle el gel y meterlo a la lámpara para que se quede sellado. Y listo, así es como queda un diseño inspirado en la película de eso. Espero que les guste, que no les den miedo y que lo apliquen. Nos vemos, cargistas, los quiero mucho, mucho. Bye. Bye. Bye.